En estas fiestas navideñas en excelencia personal reflexionamos en un sentimiento contradictorio que experimentamos por una parte de alegría al contemplar de qué manera los no cristianos se dejan invadir de ese sentimiento de paz, de armonía, de amor y aún los más beligerantes declaran treguas navideñas. Pero por otro lado no deja de sorprendernos ingratamente que los que nos decimos creyentes con frecuencia celebramos solamente compras, regalos, cenas, brindis alegría superficial casi sin sentido. Por eso mi invitación para todos y la invitación de excelencia personal y de la familia Canseco Arana es que en estas fiestas invitemos al del cumpleaños a que nos acompañe, a que su espíritu de amor, de generosidad nos invada y nos permita caminar juntos hacia un año en el que podamos construir mucha mayor prosperidad y compartirla todos como hermanos. Que Dios nos bendiga.